Nethalí y Junior Gracias Jehová Por la luz de cada día Por traernos alegría y felicidad Gracias Señor Gracias Jehová Por el día y la noche Por amarnos sin reproche Por apartarnos del mal Ojalá gozarte de ti Jehová Viviendo tu palabra Cantándote alabanzas Porque eres Nuestro único Salvador Posados ante ti Jehová Viviendo tu palabra Cantándote alabanzas Porque eres Nuestro único Salvador Te doy gracias Señor Gracias por todas tus bendiciones Por tu amor incondicional Por cada día que nos das Por eso te alabamos Señor Con sentimiento Gracias Jehová Por la lluvia Que ha caído Por el sol Que ha salido Por amarnos Por siempre así Por siempre así Gracias Jehová Gracias Jehová Por el día y la noche Por amarnos sin reproche Por apartarnos del mal Por apartarnos del mal Por apartarnos del mal Postados ante ti Jehová Viviendo tu palabra Viviendo tu palabra Cantando te alabanzas Porque eres, tú eres nuestro único salvador Mostrados ante ti, Jehová Viviendo tu palabra, cantando te alabanzas Porque eres, nuestro único salvador Y produciendo Junior Record